Gracias, Amado, Carolina, Yerlian y amables televidentes. Estamos en tiempo de organizarnos y de verdaderamente formarnos una conciencia ciudadana de autoprotección y de esa forma tener conciencia de que la solidaridad en tiempos de pandemia es el distanciamiento. Pero el tema o el problema me llega a procurar entender cómo tener distanciamiento solidaridad y autoprotección y a la vez disfrutar de los espacios que están disponibles para ir a un lugar a compartir y hoy me voy a solidarizar con los negocios. Ustedes saben que yo nunca voy a estar de acuerdo con el uso de la JUCA. No voy a estar de acuerdo con el disfrute desmedido. Por el contrario, promuevo a que la juventud tenga otras alternativas de diversión. Pero a lo que hoy nos ocupa, digo solidarizarme con los negocios, porque como le hacía la pregunta al doctor, no encontraba un punto firme, adecuado, justo, que se puede implementar, que a la vez que tenemos abierto un restaurante o restaurante bar donde se puede uno sentar con un grupo o una comunidad reconocida de que estamos sano y que a la vez tú tengas un control de mascarilla en la mesa y un control del uso o el disfrute a quienes les gusta de una JUCA. Parece ser que la autoridad, aún la misma autoridad, tiene confusión para aplicar normativas que puedan decirle a un negocio, estas son las reglas. Y con una supervisión de esas reglas, usted está atado al cumplimiento y por ende sus visitantes. Discutíamos fuera de cámara que la ley de JUCA no prohíbe la JUCA en la República Dominicana, lo que hace que regula los espacios donde se admite su uso. Artículo 3. Y dice, claro, lugares cerrados, sean estos públicos o privados. Y hay una partecita que se establece en parques y vías públicas, parques. Se entiende que el recinto del restaurante que ofrece el servicio lo está autorizado pero en lugar abierto y cielo abierto. Porque dice cerrado y techado, ahí no. Como también no se permite en los vehículos, tanto públicos como privados. Ahora, la mascarilla, salud pública, ministerio público, policía nacional, no tienen a ciencia cierta qué se persigue y cuál es la forma de ajustar a los negocios que están abiertos por demás, todos. Y me solidarizo con el nuevo negocio del cerdo volador porque apenas tiene siete días intentando. Michelle, que es un cubano amante de San Francisco de Macorís y que ha creado en la red social Serie 56. Y se hizo famoso con una frase que a mí me gustó y que a Ale no le gustó. Bienvenido a San Francisco. Si viene a joder, siga mejor. Esos son jocosidades y cosas del ambiente coloquial. Y fue reconocido ese esfuerzo por la sala capitular que ayer incluso lo felicitaba porque ha logrado llevar imagen de San Francisco e inversión a San Francisco. ¿Y qué le está pasando a la autoridad? Esta persona que me había solicitado como abogado que le analizara la ley, le di la explicación, la misma que le estoy dando y que sepan que lo que se logró como legislación fue regular el uso en espacios cerrados y bajo techo. Porque esto trae afecciones de salud que ya paramuestra un botón. Pero en el aire libre y un negocio donde no está limitado la renta o la venta nos resulta un tanto penoso que a siete días de abril y a siete días de... y de un día de tener una reunión con el general con salud pública porque yo fui testigo de excepción se entendía que no había ningún problema. Acatar todas las reglas lo primero que debes hacer en salud pública al ministerio público es orientar las reglas para que sean asumidas y entendidas por la población y por el mismo negocio. Es un daño lo que se le está haciendo hoy y yo digo que fue ilegal porque ya estaba fuera del horario y estaba encerrando y se llevaron al parqueador porque tenía la mascarilla aquí abajo no al propietario y le ponen clausura sin firma y sin nada y nadie le dejó un papelito. Lo que decía el doctor ahora yo lo voy a explicar rápidamente. Levantamiento de acta de un servidor de salud pública y notificarlo. No temperan a la corrección y vuelve otra acta se solicita al ministerio público que intervenga pero con las actas el ministerio público no puede ir a irrumpir porque le dio la gana. Y ojo con esto cuidadito con el memorándum que dictó la DNCD respecto al tema. No tiene facultad. Dice la ley estrictamente artículo 7 que es el ministerio público. La procuraduría es la que regula y ojo no existe prisión por este tema. Las sanciones no son de prisión sino son pecuniarias multas pero debe ir con el procedimiento. Para mí salud pública y atención Luisito es irregular la clausura por 15 días porque no está bajo sustento de ninguna notificación previa y a la vez no le dejaron indicador de clausura provisional con un documento que lo avale indicando las faltas. Yo creo que deben permitirle que en estos días que son los momentos de venta de los negocios o los cierran todos o le permiten que también labore y que sigan las restricciones y los cuidados internos de la compañía. Bien, gracias Fran.